Soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Nos juntamos muy seguido Todos los del elenco Y estamos felices porque la gente Le ha tenido un cariño muy especial A esta serie Creo que se logró Lo que todos teníamos Ganas de transmitir Y era que la pasamos y lo disfrutamos Muchisísimo Haciendo este proyecto ¿Habrá tercera temporada? Si, si va a haber tercera temporada Todo indica que si habrá tercera temporada Estamos andas en espera de Osea por nosotros Por nuestra parte No hay ninguna duda de que la vamos a hacer De que queremos hacerla De que estamos puestísimos Lo que pasa es que como ustedes sabrán Canal 11 Pues es un canal público Entonces Las cuestiones de producción Se complican un poquito más Cuando hay tantos Personajes Que tienen que tomar decisiones Para que esta serie se logre Híjole De verdad Un milagro Que series mexicanas Puedan hacerte Es muchísimo trabajo Son muchas decisiones Que se tienen que tomar Entonces bueno Todos estamos dispuestos Esperemos que nos pongamos de acuerdo Todos Para ya hacerlo lo más pronto posible Y entregarla Porque la gente está En espera total Todo el día nos preguntan Que si va a haber tercera temporada Y bueno Además de que estás en televisión Y que estás en este momento En teatro Recién estrenando También en febrero Se estrenó Una película tuya Donde participas En febrero se estrenó La leyenda del tesoro Una película Que sale Martín Altomaro Que somos como La pareja romántica De la película Y está por estrenarse Todavía no tiene fecha Según yo sepa Otra película infantil También que hice Que se llama Canela Que se estrenó En el Festival de Cine de Berlín Y que la semana pasada También estuvo En el Festival de San Diego Entonces Se ha tenido Muy, muy, muy Muy buenos comentarios Una película Sale Ana Martín Monica Dion Carlos Cobos Un elencazazo Y está bien bonito Habla de las tradiciones mexicanas En especial La culinaria Entonces Canela Estará por estrenarse Y estoy a punto De hacer dos proyectos De cine también Este, para este año Y con Maya Estoy justo ahorita En una juntita Estamos produciendo Una obra de teatro Que es La Casa de los Espíritus Que esperemos Podamos estrenar A finales de este año Entonces Pues bueno Ahí estamos cambiándole Wow Mucho apoyo Mucho apoyo a este teatro Entonces Era algo que Maya y yo Sentíamos Que nos hacía falta Que nos hacía falta Explorar Pues No explorar Trabajar en teatro Porque creo que eso te da Como actor Un enriquecimiento Enriquecimiento total Este Entonces Pues Eh No nos llegaban Tantas ofertas de teatro Decidimos Hacer nosotros Algo para Para remediar Eso Y Maya Compró los derechos De la Casa de los Espíritus Este De la novela Pasada en la novela De Isabel Allende De esta famosísima novela Eh Me asusté con ella Para producirlo Y resulta que bueno Entre Entre ese Proceso Pues nos salieron Muchas ofertas de teatro Muy afortunadas Nos sentimos Porque entonces Si nos hicieron caso Entonces bueno Maya también está Ahora Ensayando una obra Yo estoy Estoy haciendo esta De TN Williams Y estoy por Empezar a ensayar otra Como en un par de semanas Eh Y bueno Estamos Eh Como productoras Tomando un riesgo Muy grande Porque son un chorro De decisiones Y de responsabilidad Además de que Eh Actualmente Tendremos que hacer Nuestra chamba Y concentrarnos En eso Porque también Vamos a Actuar en la obra Pero se ha sumado Gente a este proyecto De ensueño De verdad que Es como haberle hecho La cartita A Santa Claus De 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 Nuestra gente Que Que soñamos Toda la vida Trabaja Con Con quien Quiéramos trabajar Se está sumando A A este proyecto Y estamos bien emocionadas Pero también Un poquito Trabajas Claro Es una Es una gran Responsabilidad Exacto Si Pero pues ahí vamos Si se puede La cosa es Confiar Y trabajar Y este Y apostarle ¿No? Apostarle a A A La gente Le va a Gustar Y va a Querer Ver algo Cuando le dedicas Pues todo Tu mejor esfuerzo Y el corazón Por supuesto Recuerda La sección es muy cursi Pero sí Estás en sintonía De Alejandro Zúñiga En el paseo De la fama Pero no solamente Joana Murillo Formó parte de Soy tu fan También la actriz Alejandra Ambrosí Con quien también Tuve el gusto De platicar Y esto fue lo que Conversamos Sobre las series Y mucho más Aquí Alejandra Ambrosí Claro También has formado Parte de esta serie De Canal 11 Que aquí se transmite Por televisión abierta Canal 11 La serie Soy tu fan Claro Sí, sí Pues justo acaba De tener La última transmisión El domingo pasado Y pronto saldrá En MTV Como la primera temporada Y bueno Esta serie también Estoy muy contenta De haber estado ahí Es totalmente diferente Y bueno Lo que uno Siempre busca Como actor Es buscar proyectos Que siempre sean Distintos Que sean Que tengan un reto Tanto personal Como profesional Y definitivamente Soy tu fan Fue uno de ellos Divertí enormemente El equipo de producción Y de dirección Y los actores Todos estamos Como en la misma frecuencia Como de Lo mismo que te contaba ¿No? Como de hacer cosas nuevas Ahora sí que De sorprendernos A nosotros mismos Entonces A mí me encantó Soy tu fan O sea Como que hablo de Soy tu fan Y que me Dibuja una sonrisa En el rostro Porque realmente Me divertí muchísimo A mí La directora Mariana Chinillo Creo que es una De las mejores Directoras que tiene En nuestro país Actualmente Es muy Este Detallista Y se clava En cada Cada detalle De la escena De las actuaciones Y eso también Es muy rico Como actor Y ha sido Un fenómeno También Soy tu fan Ha sido Un éxito El miércoles pasado Transmitieron el capítulo En una plaza Aquí en la Ciudad de México Sí Y pues fuimos Varios Este Del elenco A presentar el capítulo Y no tienes idea De la cantidad De gente Y de toda La respuesta Increíble De la gente Que estaba Emocionadísima De ver Y compartir El final Y Creo que el éxito De Soy tu fan También radica En un poco Este El mismo principio Que el octavo mandamiento Que son historias Distintas Y en el caso De Soy tu fan Pues es Está dirigido Más a un público Joven Y los jóvenes Pues también Necesitan Escuchar Y ver Historias Con las que Ellos se puedan Relacionar Y que están Este Que están Reflejando Pues realidades De hoy ¿No? Como Las preferencias Sexuales Como La maternidad Las madres Las madres solteras ¿No? Los matrimonios Jóvenes Que empiezan Los primer Trabajo Los jefes Insoportables O sea Toda la realidad Que estamos viviendo Como jóvenes Hoy en día Entre los Veintes Y treintas Pues hay muy poca Oferta en la televisión Nacional Que realmente refleje Ese tipo de realidad Y Soy tu fan Lo hace además Desde un tono Muy agero Muy divertido Muy casual Y eso también Pues le da Le da un Un toque especial A Soy tu fan Que yo creo que es único Claro Y además Lograron ser un fenómeno Muy importante Y lo menciono Total Porque sin estar En una de las cadenas Que tiene más Difusión Ya sea Televisa O Azteca Se fueron a una Cadena Que además Es de mucha calidad Canal 11 Siempre transmite Cosas de calidad Y han logrado Realmente Llegarle a las grandes Masas Como ahorita lo mencionas Tuvieron su Su evento De fin de temporada Y la gente Quería verlos O sea Hay una euforia Así que por la serie Sí Euforia total La verdad Nos quedamos impresionados No teníamos idea De lo que nos íbamos A encontrar Pero definitivamente Superó nuestras expectativas Y bueno O sea Creo que Es eso ¿No? O sea Es un gran ejemplo Soy fan El octavo mandamiento Y ahora que se estrena También Estreno YXE También ha sido Muy muy exitosa Nos nominaron En uno de los festivales Más importantes De la televisión Del mundo Que es el festival De televisión De Monte Carlo Nominaron a XY Yo tuve también La gran fortuna De haber sido nominada Como actriz Y estábamos compitiendo Con series Como Mad Men Como Lost Como Dexter Que son Bueno Lo más Este Elevado Digamos De la televisión Sobre todo Norteamericana En el mundo actual Y bueno Tener el lujo Y el privilegio De estar nominado Junto con estas Grandes producciones Pues la verdad Es un gran premio Ya de inicio Estar nominado Y es una Yo lo veo como una bandera Como un estandarte De que hacia ahí Tiene que ir La televisión actual ¿No? Hacia Este Buscar Que los contenidos Nos ayuden A reflejarnos ¿No? A que nos ayuden A reflexionar Y todo ¿No? Combinado en la sopa Del entretenimiento Porque finalmente Todas estas grandes series ¿No? De las que menciono Pues al final Son sumamente entretenidas Pero en el fondo Ahí Tienen ¿No? O sea Están tratando De reflejar una realidad Y hasta los 60 En Estados Unidos ¿No? En el caso de X10 Son La realidad De los hombres ¿No? En la sociedad contemporánea El cambio de roles Que están teniendo Y como eso afecta A sus realidades ¿No? En su trabajo En su pareja Este Con sus amistades Y es muy atinado También me parece De Canal 11 Pues estar Este Realizando estas producciones Y yo me siento La verdad Muy contenta Y muy Muy afortunada Pues de que justo He estado ¿No? He formado parte De estas De estas Pues digamos Que parteaguas Yo creo De la televisión Mexicana Realmente Se está Yo creo Generando un cambio ¿No? Un cambio Tanto en la manera De hacer Televisión Como en el público ¿No? Se está También creando Y generando Nuevos públicos Por ejemplo En el caso Del octavo Mediamento Nosotros 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 Estuvimos muy Impresionados Porque Vivíamos muchos Comentarios De gente Que no está Acostumbrada A ver la televisión Gente que O que ve La televisión Nada más Este Por Por cable Pero pues Nada más Las series Norteamericanas Un público Selectivo De alguna manera Exacto Entonces O sea Como que Me parece Muy Muy Importante Lo que Están Dando X10 El octavo Entre otras Que se están Realizando Que están Generando Públicos Nuevos O sea Además De que También Están Jalando Públicos De Otras De otro Tipo De contenidos ¿No? O sea Está Está Generando Públicos Que ni siquiera Estaba acostumbrado A ver Televisión O ese Tipo De programas Y que Ahora lo están Viendo Porque Justamente Pues Les habla Directo Al corazón ¿No? Y directo A lo que Pues a lo que Somos También Como Mexicanos Que es Bien Importante Como Que creo Que al Principio Bueno Hemos Estado Como Contando Muchos Estritos ¿No? O sea Las Telenovelas Le va a Hacer Mucho En La historia A una Y otra Vez Y de Distintas Formas ¿No? Y Creo Que La Lo que Estamos Haciendo Ahora Es Realmente Pues Una Mirada Tener Como una Mirada Hacia el Interior De ¿Qué Está Pasando Como Mexicanos ¿No? Y ¿Qué Estamos Tiendo El Día De Hoy Y De Dónde Venimos ¿A dónde Vamos? Como Que esa Conciencia De Tener Los Zapatos En El Día De Hoy Y Pensando En En El Pasado Y En El Futuro Nos Ha Estado Haciendo Como Creo Que Crear Este Tipo De Nuevos Programas ¿No? Tener Como Esa Conciencia De Lo Que Necesita El Mexicano El Día De Hoy No Hace Diez Años Al Regresar Por El Paseo De La Fama Pero Al Regresar Ahora Si Los Héroes Del Norte Héroes 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 Gracias por ver el video.